...sobre la mesa Ya llegaron, ya llegaron, ya están aquí los amigos youtubers Los youtuberos para esta mesa de análisis De que no le puede gustar a muchos por la estridencia y por las formas Pero que nadie puede cuestionar nuestra honestidad Meme y Amel, la diosa poblana, el caporal y el mariachi ninja En modo grosero o calmado Calmado, calmado Siempre dices la misma mentira Bueno Calmados, calmados Pórtense bien, pórtense bien A ver, Santiago Nieto congela cuentas a Genaro García Luna O sea que por ahí ya se la va poniéndolo en términos de hoy Persinando Genaro García Luna Pero hasta donde se tiene información Lo que sabemos es que apenas se ha hecho la petición No se ha congelado la cuenta O las cuentas de Genaro García Luna Lo que se ha solicitado es que haya este congelamiento Derivado de las investigaciones Que también el gobierno mexicano está llevando a cabo No solamente el estadounidense Muchachos Pues yo tengo entendido que son 11 cuentas ¿Nomás? No más, no más, por ahorita No, no más Ahí bajita la mano Me salió los honores No más No más Pero 5 de personas Ahí hay algo raro 5 de personas físicas 6 de personas morales Estamos hablando entonces De solamente las cuentas de Genaro García Luna De una red de cómplices ¿Cómo está? ¿Estará ahí la de las empresas Con las que estaba vendiendo las propiedades en Estados Unidos? Pues no sé si está en esas cuentas O no sé con qué cuenta conseguiría esa residencia lujosa Que en su momento reportó Julio Cerroa Desde Estados Unidos A la que se mudó cuando terminó el gobierno de Felipe Calderón O sea, hay mucha tela de dónde cortar Como en el caso de Eduardo Medina Mora Yo sigo insistiendo que no se nos olvide Que en algún momento Estos dos personajes Estuvieron embonados en el gobierno Medina Mora como procurador Y en la AFI Genaro García Luna No, qué chulada de fichitas Pues sí Y bueno, habrá que ver de Eduardo Medina Mora Yo no tengo la seguridad De que vaya a haber en algún momento Una investigación en contra de él Porque se ha hablado mucho De que tal vez hubo una negociación A cambio de que dejara su puesto En la Suprema Corte de Justicia Tendría que venir del extranjero No necesariamente de México Y hablando de dineros Qué interesante que rescatemos este tuit De Ciro Gómez Leiva Porque en su defensa de Genaro García Luna No puedo Creo que no exagero Si digo su amigo Genaro García Luna Dice Declaraciones del Rey Zambada De testigos protegidos Y una supuesta fortuna Mala vida Por eso está preso García Luna Esos son los hechos hasta ahora Lo demás es linchamiento De quienes no pierden oportunidad No, pues o sea Qué Premio Nacional de Periodismo Para este señor Por favor Somos unos mal pensados Todos los mexicanos Que ahora resulta Que todo México Sabíamos que Había algo raro ahí En torno de Genaro García Luna En torno también De Eduardo Medina Mora Menos Menos El presidente Felipe Calderón Ya que le den el papel De vocero ¿No? Ya Ciro se merece Ya el papel De vocero oficial De los malandros Es correcto El vocero oficial No sé Una plequita Un nombramiento Algo ¿No? Oye, pero Qué forma de quererle ver la cara Al mexicano ¿No? Felipe Calderón dice Como ¿Quién cantaba esa canción De yo te lo juro Que yo no fui? Pedro Infante ¿No? Como Pedro Infante Ahora resulta Que el señor No sabe nada Y hablando de estas cosas Es importante Que Arturo Saldívar El presidente El ministro presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Continúe con su limpia Y con su estrategia Para expulsar Del poder judicial A los corruptos En su informe de gobierno Que fue Informe de actividades De funciones En el primer aniversario Habla de esto Y qué bueno Que el ministro Siga apostándole A eso Y esto Va de acuerdo Con esta discusión Que ha surgido Por parte de la oposición Diciendo que Se trata de apoderarse El gobierno actual De la Suprema Corte De Justicia Y del Instituto Nacional Electoral Nada más que no se les olvide Que ellos impusieron Sus cuotas De partidos El PRI El PAN Y el PRD Si va a haber una limpia Que sea Para quitar Estas cuotas partidistas Arturo Saldívar Quien llegó como ministro En el sexenio De Felipe Calderón Propuesto por Felipe Calderón Ahora ya se le está Vinculando Con Andrés Manuel López Obrador Y dice en su informe Que la corrupción Ha imperado En el Poder Judicial No era necesario Que lo dijera Estábamos hablando Hace unos minutos De Eduardo Medina Mora Pero bueno Ahí están las acciones Iniciadas Ahora esperar los resultados Y que no se nos olvide Hasta la Fiscalía Federal Hasta cualquier lugar El mexicano de a pie No conoce la justicia Entonces llegaron Arturo Saldívar A decir No puedo tapar el sol Con un dedo Las cosas son así Pero se está enfrentando Con algo bastante Interesante Vamos a llamarle Porque esta misma semana Lo mencionaban Pues hay al menos 35 jueces Que han sido acusados De nepotismo Corrupción De recibir sobornos Que están utilizando Recursos legales Para salvarse De los castigos Que les estuvieran Les estén poniendo Les estén Sacando De las De sus cortes O moviéndolos A diferentes Juris Jurisdicciones Que los estén moviendo A diferentes lugares Que los estén cambiando De puesto O que simplemente Los estén dando de baja Están apelando Utilizando Las tres legales Miren Aquí yo he reconocido Arturo Saldívar Por este discurso Por lo menos Nuevo Para sus colegas Dentro del Poder Judicial Pero mientras Llegan las expulsiones De los corruptos Del Poder Judicial Que no extraditen A México A Género Garceluna Que le dejen caer La voladora allá Y después que Pues que venga Su México lindo y querido Por favor Oigan Vamos a ver Las animaciones Que nos mandan Monero Manrique Y Galindo Aquí en exclusiva Para la octava En Entrale Sin Miedo Con el Poder Judicial